hola cómo está hoy tengo conmigo dos accesorios que ustedes conocen un espejo y un cepillo el espejo me muestra dónde tengo que arreglarme pero yo tengo que tomar la decisión de hacerlo porque el espejo no lo puede hacer por mí quédate ahí no te muevas te voy a enseñar que nos enseña el espejo mito realidad o fantasía te invito a un fascinante viaje por las líneas doradas de la palabra de dios y como siempre cierra tus ojos y hablemos con nuestro dios padre bueno te damos gracias porque tu amor es para siempre abre nuestro entendimiento señor y permite que podamos entender tu palabra y que otras personas puedan encontrarse contigo gracias padre en el nombre de jesús mi amor te escuché hablando de algo que me llamó la atención estaba hablando de un espejo que quería tú decir con eso algo muy importante a ver explícame sé por qué hablo ahorita del espejo porque porque el espejo no enseña dónde tenemos que arreglarlo y el cepillo pero nosotros somos lo que tenemos que tomar la iniciativa de arreglarlo porque él no puede hacerlo por nosotros entonces entonces así mismo en la biblia la biblia no conduce a cristo y no muestra dónde estamos fallando no muestra el camino muestra el camino pero nosotros somos lo que tenemos que tomar la iniciativa caminar por sí porque ella sí sola no puede hacer nada ahora ya entiendo muy impactante sabe una cosa también en esta oportunidad yo quiero que nuestros amigos sepan qué tema especial tenemos para compartir en esta oportunidad es la ley de dios la ley de 6 he escuchado muchas veces que la ley de dios ha sido cambiada ha sido amputada ha sido quitada incluso he escuchado decir eso que no hay ley si muchas personas dicen esto pero está bien es en la ley de dios pero vamos ahora a hablar de la ley de los hombres vamos a hablar de la ley de los hombres algo muy sencillo muy sencillo mira imagínate un pueblo nada más un pueblo no un país un pueblo donde no haya ley de tránsito que pasaría pues muchos accidentes un caos total ahora bien está tres personas fueron los encargados de hacer el semáforo el semáforo tres personas y por esas tres personas hoy nosotros tenemos el semáforo tres colores diferentes el color verde te dice a ti que puede pasar el amarillo te dice que puede que te prepare para parar para parar aunque a veces hay conductores que ven el amarillo y dicen prepárate porque ya viene el rojo dale duro y el rojo te dice no pase qué cosa verdad pero me llama la atención que tres personas tres personas tres individuos ellos se unieron para hacer esa ley que salva vida si así mismo el padre el hijo y el espíritu santo se unieron para salvarte a ti salvarme a mí y salvar a cada uno de ustedes sé qué maravilloso es en la misma cosa yo creo que fue el plan de dios también claro que sí claro que sí ahora quién y cómo se escribió la santa ley vamos a ver qué nos dice allí la biblia en éxodo capítulo 31 verso 18 y dio a moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de dios oye es decir que el mismo dios escribió su ley con su dedo con su dedo él escribió una cosa para que nosotros vivamos bien caminemos por su carácter ese es su identidad la ley es la identidad del mismo dios ahora bien qué revela la santa ley vamos a ver qué nos dice allí primera de juan capítulo 3 versículo 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley que no muestra la ley que nos revela la ley el pecado el pecado es decir que si no hay ley no hay pecado no hay pecado no puede ser que yo no comprendo que muchas personas dicen que dios vino a abolir la ley no pero no me explico mira una cosa si no hay ley no hay pecado no y si no hay pecado cristo no viene no tampoco porque todos somos santos todo está bien estamos en el cielo oye piénsalo si no es así claro pero hay ley si ahora cuando nosotros escuchamos la palabra ley escucha bien cuando escuchamos esa palabra creemos que es mandato que es algo mira así obligatorio no 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 la ley no te obliga a nada no es como el espejo como ella estaba hablando del espejo la ley es un espejo solamente te muestra donde tú debes peinarte si como debes arreglarte si pero el espejo no puede hacerlo no ni te obliga tampoco ahora tú dirás el cepillo no pero tampoco el cepillo puede hacerlo si tú no agarra el cepillo y lo hace tampoco no lo puede exacto es decir que tú y yo tenemos que tomar la decisión de dejarnos conducir por lo que dice la palabra de dios busca tu biblia abre tu biblia ella es la que te va a decir hacia donde caminar dios habla es la carta de amor que manda que el padre celestial el padre celestial mira otra pregunta y a quien nos conduce la ley hacia quien nos lleva como nos lleva que hace hacia cristo nos lleva nos lleva si vamos a ver que nos dice aquí en galatas capítulo 3 versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe dime tú hacia quien nos lleva la ley hacia cristo como nos conduce es decir mira este es el camino él nos muestra este es mi como mi servidor te llevo te lleva directamente hacia cristo ahora y de cual ley es que estamos hablando estamos hablando de ley y ley pero vamos a ver que es la ley en eso 20 del 3 al 17 encontramos los 10 mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo oh, es decir, los diez mandamientos es la ley que tanto estamos hablando aquí sí, sí mira, yo noté algo, no sé si tú también lo notaste los diez mandamientos siempre comienzan con un no no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, no haga aquello oye, ¿sabes por qué? eso es un no de oferta vamos a decir, ahorita hablamos del semáforo, ¿verdad? sí es un no verde lo voy a pintar así, un no verde el verde te dice, pasa, si tú estás viviendo de acuerdo a la ley, ese no te está diciendo si tú estás en mí, dice Jesús, y yo estoy en ti, entonces tú no matarás exacto, eso es así es así, él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo si yo estoy contigo y tú estás conmigo, entonces tú no robarás si yo estoy contigo, dice Jesús, y tú estás conmigo, entonces tú no mentirás qué lindo, ¿verdad? sí ese es nuestro Dios, alabado y bendito sea su nombre matar es bueno no pero cuando tú no matas, cuando tú no robas, cuando tú no adulteras, cuando tú haces todo bueno ¿tu vida cómo es? vive una vida en paz en paz una vida feliz mira, hay problemas, hay dificultades sí 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 hay muchas cosas tú le haces un bien a una persona y te pagan con un mal sí eso pasa ahora mismo pero déjame decirte algo Dios dice, yo estoy contigo haz el bien haz el bien y yo te daré la corona de la vida eterna sí, porque déjame decirte nosotros no tenemos que hacer el bien para que esa persona no agradezca no no tú le haces un favor a alguien y tal vez esa persona no te lo agradece pero tú ve por otro lado que tú recibes bendición de otras personas de otras personas sí porque el que siembra amor cosecha amor amor sí si siembra paz cosechará paz paz ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a la ley cuando estuvo aquí en la tierra? vamos a ver qué nos dice allí el libro de San Juan capítulo 15 versículo 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor es decir, yo quiero permanecer en el amor de Dios ¿qué debo hacer? guardar los mandamientos ¿quieres tú permanecer en el amor de Dios? la Biblia te habla en tu Biblia mira abre tu Biblia lee tu Biblia si tu Biblia lo dice vívelo porque Dios que está hablando a ti ¿realizó Jesús ¿realizó Jesús algún cambio en los mandamientos? no ¿hizo cambio? no vamos a ver qué nos dice la Biblia Mateo 5 17 al 18 nos da la respuesta no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido nota ahí está escrito en letras rojas cuando la Biblia está escrita resaltada con letras rojas significa que es el mismo Jesús que está hablando él mismo le está diciendo yo no he venido a borrar o a quitar a abrogar, a anular no, no, no yo he venido a cumplir es decir ¿y quién es el ejemplo? Jesús él dio ejemplo él dio ejemplo él dijo hacer lo que dice la ley ella vivió de acuerdo a la ley a la ley ahora bien como vivió de acuerdo a la ley que él quiere para cada uno de nosotros que vivamos de acuerdo a la ley a su ley sí porque él en un capítulo dice que era ejemplo él nos dio ejemplo de que como él hizo también nosotros hagamos como él anduvo en la ley guardó la ley así también nosotros debemos de hacerla y déjame decirte algo las letras rojas fueron palabra de Dios ven no es que la negra no fueron palabra de Dios sí fueron palabra de Dios pero dada a los profetas exacto pero allí la pusieron textual del mismo sí sí fue Jesús toda la cloma si no pusieron allí lo plasmaron tal cual exacto ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos de Dios? no Esclesiastes capítulo 3 versículo 14 he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres oye eh Dios dice que teman los hombres delante de él ni se quite ni se ponga ni se ponga grande ni se ponga chiquito no 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 teman delante de Jehová los hombres sí eso lo hizo él eso no se muda no 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 cambia eso ¿por qué? porque ese es su carácter sí mira en un pueblo donde se vive guardando las leyes se vive bien sí ahora hay una diferencia la ley de los hombres si tú la guarda te salva de ir a la cárcel de ir a la cárcel si tú no la guarda te condena sí pero aquí la ley de Dios es diferente porque la ley no te obliga no no te condena no no te salva la ley no salva el que salva es Cristo Cristo ¿oíste? la ley no salva la ley no condena no tú te condenas si no tomas la decisión que te manda la ley exacto sin Cristo no hay salvación no ah voy a hacer cosas buenas para salvarme ah cosa buena porque ya eres salvo porque Cristo te salvó eso demuestra que ya Cristo te salvó es la demostración de que tú eres salvo sí te parece si oramos claro claro para que Dios permita que esa ley se grave en nuestras vidas porque es la identidad de que somos hijos de que? de Dios de rey de reyes y señor de señores oramos vamos a orar oh Señor ayúdanos Padre a guardar tu palabra tus mandamientos y que tu carácter cada día sea reflejado en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén Dios es grande inmenso que ni aun el cielo puede contenerlo y a la vez tan pequeño que puede morar en tu corazón permite que el poder de su palabra cual universo creó transforme tu corazón hasta luego